...tengamos una industria absolutamente en el peor estado. Hay que indicar que además de la producción petrolera rápidamente, presidente, tenemos la situación de la gasolina. Hoy en Venezuela nosotros estamos gastando aproximadamente 1.200 millones de dólares para importar gasolina. Son 9.000 millones adicionales desde 2011 a 2017. Ahí ya van 18.000 millones de dólares que llevamos. Incluyamos unos aproximadamente 33 millones de dólares en deudas. Las empresas normalmente se endeudan para que su producción aumente, para que sea más enciente, para expandirse. Aquí hay 33.000 millones de dólares en los cuales pueden ser endeudados para enriquecer a los corruptos del régimen. Que por cierto hoy pareciera que las disputas y las vendetas que hay entre los rojos rojitos han sido detenidos desde el presidente interino de Circo hasta el directivo de ellos, demostrando todo lo que viene ocurriendo y venimos denunciando en esta importante empresa. ¡Gracias!